Los legisladores del oficialismo resolvieron promover la destitución de la Fiscal General del Estado vía juicio político. Sin embargo, hasta ahora no han sido capaces de explicar las causales que justifiquen tan drástica determinación. Esto después de que el vicepresidente y precandidato a la Presidencia de la República, Hugo Velázquez, consciente de su orfandad en términos numéricos respecto a las elecciones internas, haya encontrado como alternativa de poder el copamiento de una institución clave del Estado paraguayo como es la Fiscalía General del Estado. Fuego Cruzado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Estamos muy bien. Bienvenido. Igualmente. Bienvenido. Nos recortamos después de un largo tiempo. Bienvenido a esta edición y a las ediciones de este año de Fuego Cruzado. Nos espera un año intenso, pero siempre con la gratificación de tratar de ubicar en contexto en horas de la noche todo lo que ocurrió en la semana del día, en estos tiempos, fundamentalmente. Vamos al reconocimiento de campo. No existirían los votos en la Cámara Baja para activar el proceso de enjuiciamiento político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. El oficialismo busca alzarse con el Ministerio Público para utilizar a esta institución como garrote político. Buscan atentar contra las instituciones del Estado ahora porque saben que después no tendrán los votos suficientes para un fiscal a medida. La fuerte presión a la que se prendió el Vicepresidente de la República para sacar del cargo a la Fiscal General coincidentemente se da tras una resolución de la Dirección General de Jubilaciones para que su esposa, Lourdes Samaniego de Velázquez, se acoja al beneficio del retiro de la función pública. El juicio político no es una institución cualquiera. Se aplica en situaciones extremas, en cualquier país civilizado o democrático donde funcionan las instituciones republicanas. En el nuestro, sin embargo, en más de una oportunidad se ha empleado y se busca emplear como mecanismo al servicio del chantaje, de la persecución política o del copamiento, como decía recién Augusto, de instituciones claves como la Fiscalía General. Pareciera que el oficialismo resolvió insistir en forma permanente en poner patas para arriba a nuestro país. Así es. Por lo tanto, nuestra democracia, por lo visto, no es ni tan perfecta, ni tan malorable, más aún con esa curiosa situación en la que el propio gobierno atenta permanentemente contra la estabilidad política del gobierno. Y esta situación, digamos, promovida desde el oficialismo, aparte de ser atemporal y que cada vez más se observa como una actitud apetitosa por parte del vicepresidente de una instancia de poder importante, está empezando a caer, digamos, por su propio peso. Y veamos lo que sucede. Esta es la ficha de nuestro invitado del día de hoy. Doctor Raúl Latorre, egresado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Asunción, especializado en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con especialización en educación superior, maestría en planificación y conducción estratégica nacional, miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR, actual diputado por Capital. Queríamos conocer esta noche todas las versiones, las posiciones que hay con respecto a este tema. Lastimosamente, legisladores del movimiento NTT no aceptaron, se excusaron, tal vez con confundadas razones, no podían algunos de ellos concurrir. Está con nosotros, sí, el diputado Latorre, a quien ya les damos la bienvenida. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Desde ya es un gusto compartir con ustedes y con toda la audiencia de Fútbol Cruzado. Ahora mismo, siendo las 21 y algo del 15 de febrero, ¿cómo están los números? ¿Cómo están, digamos, las perspectivas de que tal juicio político prospere y fundamentalmente en términos de la exclusión de la actual Fiscal General del Estado? En primer lugar, Augusto, me parece importante fundamentar la postura del movimiento Norte Colorado. Nosotros creemos en la necesidad del fortalecimiento de las instituciones, de la democracia y el Estado de Derecho, que son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Tenemos que insistir y brindar todas las herramientas para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Y, naturalmente, es un condicionante para tener resultados en esa lucha que existan estabilidad y garantías mínimas para quienes la procuran. En ese sentido, es innegable hablar de los avances que se generaron durante la gestión de la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, con respecto a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad. Personas que, por mucho tiempo, se consideraban prácticamente intocables, fueron sometidas a un debido proceso durante esta gestión y estamos convencidos de que ese es el camino por el cual hay que continuar. En el mismo entendimiento, nos encontramos en una interna, interna al Partido Colorado. Nuestras internas, característicamente, siempre han sido enérgicas, subidas de tono, en base al espíritu democrático que tiene el Partido Colorado, que es un partido popular, que es un partido cuyas candidaturas no se eligen en clanes familiares entre cuatro paredes, se hace en base a un proceso democrático abierto en todo el territorio nacional. Lo que sí tenemos que aprender a diferenciar es, o a separar los tantos, de que los problemas políticos se resuelvan en el ámbito político y los problemas jurídicos se resuelvan en el ámbito jurídico. Poco bien le hacemos a nuestro país si, por una ventisca política, una coyuntura, un enfrentamiento, amenazamos con la estabilidad del trabajo institucional de lugares tan sensibles como lo es el Ministerio Público. O sea, ¿qué garantías nosotros le damos a quienes ocupan ese espacio, que tienen que ya enfrentar la corrupción, el crimen organizado, poderes fácticos importantes, sino podemos darle una mínima estabilidad? Es allí que nosotros, con convicción y con una postura bien clara y determinante, estamos en contra del juicio político. Yendo al segundo componente de la pregunta, Augusto, yo estoy convencido de que la razón va a primar entre los colegas y hablando, dialogando con ellos, como siempre lo hemos hecho en base a diferentes situaciones, porque finalmente la Cámara de Diputados es un colegiado de pares en la que siempre hablamos con colegas de diferentes signos políticos e historias, sí tenemos la convicción de que no van a haber los votos para el juicio político de la Fiscalía General del Estado. El problema es que se plantea, de todas maneras, este tipo de cuestiones que afectan al funcionamiento institucional de la República, afectan negativamente. Un juicio político no es poca cosa y que parta del propio oficialismo menos. Por ahí hay expresiones minoritarias que promueven y no tienen ninguna incidencia. Estamos hablando del oficialismo, quienes están en el ejercicio del poder. Hoy hablábamos con Roberto González, colega tuyo, miembro de la bancada oficialista, y le consultábamos cuáles eran las causales. Y se fue en generalidad este tipo de temas que tienen que ver con la acción o la omisión, pero ¿cuáles? Y nunca pudo explicar, y de hecho hasta ahora no se sabe cuáles son las argumentaciones para tomar una medida de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el objetivo que persigue el oficialismo al plantear este tema? ¿Es una cuestión puramente electoralista, ruido mediático? O, como estaba advirtiendo Augusto más temprano, hace un rato, ¿buscan copar una institución, usarla como garrote, obtener impunidad a futuro? ¿Cómo ves vos, Beto? Yo creo que es una mezcla de componentes, Benjamín. La primera es generar una inestabilidad que busque cambiar el escenario electoral. Son de público conocimiento el resultado de las mediciones que existen alrededor del país, y hay una diferencia muy grande entre la dupla peña-aliana, que es la que está encabezando la carrera presidencial, y el planteamiento que está haciendo el oficialismo. Es un concepto, porque hablamos con varios amigos del oficialismo, es un concepto que bajo este escenario electoral, bajo este ecosistema, el oficialismo pierde las próximas internas. Entonces, está buscando deconstruir este escenario, este ecosistema, esta situación, a partir de diferentes situaciones que está tratando de afectar. Naturalmente, siempre a uno le hace ruido, existiendo un proceso constitucional claro, existiendo periodos claros, y un proceso constitucional claro de cómo se genera la sustitución o la sucesión en la Fiscalía General del Estado, este adelantamiento a esta situación que, por supuesto, Benjamín, en base a lo que decías, sí huele a un intento de copamiento de las instituciones, y sí huele a tratar de generar garantías para la impunidad. ¿Crees que, con el correr de los días, digamos, la oposición, que tiene sus argumentos, que no siempre son los argumentos del oficialismo, que claramente lo del oficialismo va más en la línea de las internas del Partido Colorado, ¿crees que va a advertir que se trata de canjear una fiscal general que en este momento está por cumplir sus funciones, en un año más aproximadamente, por una fiscal general de Hugo Velásquez en etapa electoral? Es un asunto que aparentemente no es difícil de entender. Yo creo que van a ver, colegas, en la oposición, y de hecho estamos viendo el pronunciamiento, que van a entender, van a leer la jugada, y van a evitar involucrarse o prestarse a una jugada política electoralista, y bueno, con los otros tintes de los que estábamos hablando. Así como van a ver otros sectores de la oposición, que probablemente busquen acompañar este proceso como un intento de aumentar o de caldear más el enfrentamiento que existe en la interna partidaria. Amén de eso, Augusto, yo tengo que decirte, porque se hablaba del abrazo republicano, nosotros tenemos un concepto muy claro del abrazo republicano, después de las internas partidarias, el movimiento honor colorado va a ir a abrazar a todos los correligionarios de bien. Ahora, este tema de la oposición, de los otros actores que protagonizan el acontecer cotidiano en el Congreso, hay que incorporar también el hecho de que se van a plantear cambios importantes, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hay cargos en discusión que van a ser muy importantes. Ustedes no evalúan que esto podría entrar. Mirá, avanzamos con el juicio político de Sandra Quiñones, tenés un lugar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Efraín Alegre, por ejemplo, sin decir esto, ya salió abiertamente a plantearle a sus legisladores, a notificarles que tienen que apoyar el juicio político de Sandra Quiñones. No es extraño, Benjamín, que se sumen o se mezclen muchas cosas en la coyuntura política o que se formen los famosos paquetes. O vota acá y nosotros te damos a esto y vamos a jugar allá. No es de extrañar. Lo peligroso es la institución con la que se está planteando ese tipo de cuestiones. Porque no estamos hablando de cualquier institución. Estamos hablando de la institución que tiene el monopolio de la acción penal pública. La única que puede emprender una acción penal pública es la espada que a su vez se constituye en un escudo para la ciudadanía y que debería estar, por sobre todas las cosas, estéril o no contaminada por los procesos políticos. Y eso es lo que defendemos con mayor fortaleza. Problemas jurídicos se resuelven en el ámbito jurídico y los problemas políticos se resuelven en el ámbito político, en nuestro sistema republicano y democrático a través de las urnas en cambio. Hablaste recién del abrazo republicano, que es todo un capítulo. A cuenta de salir un momento del tema central del programa de hoy y quizás volver un poquito más tarde. Cuando algunos referentes del oficialismo, Añete Té, no recuerdo cómo era que se llamaba ahora. Fuerza Republicana. Fuerza Republicana. Cuando algunos referentes hablan de que no nos vamos a abrazar, ¿se entiende como un discurso de campaña? ¿Se entiende como que están preparando un candidato por fuera del Partido Colorado? Se habla de Euclides Acevedo incluso. ¿Podría llegar a suceder lo que sucedió en el año 2000 con Giojito Franco versus Argaña y en el año 2008, 2007 un poco antes, con Ovelari Castiglioni, o sea, un esquema de traición que provoque una situación límite, ¿o crees que no? Y creo que pueden haber intentos, Augusto, pero yo, más allá de lo que vemos en las mediciones, cuyos resultados son de público conocimiento, que Santi arrasa en las próximas elecciones, lo que sentimos en la calle es la voluntad del pueblo colorado de acompañar a Santiago, la voluntad de encontrar los mecanismos para generar la unidad. Entonces, ¿podrán haber algunos actores que quedarán la puñalada por la espalda o que intentarán hacerlo? Puede pasar eso, puede pasar, y de hecho, en cierta proporción, lamentablemente, muchas veces acontece. Existieron varios expulsados, hoy por hoy, del padrón del Partido Colorado, porque, bueno, contrario a los estatutos, asumieron posturas en contra del partido, y eso también está previsto. Pero estoy convencido de que la absoluta mayoría va a acompañar al candidato ganador de las internas partidarias, y de que, en consecuencia, y en base a la propuesta electoral que tenemos, porque yo estoy convencido de que en este momento el Partido Colorado tiene la mejor oferta electoral, finalmente se van a constituir en los próximos presidentes y vicepresidentes de la República. Por ese tema de la oferta, yo creo que es la clave de toda esta historia, porque también conversábamos con distintos actores políticos, acerca de que este tema en particular, si bien es muy importante, a la población no le interesa en lo más mínimo. Y no le interesa porque tiene tantos problemas pendientes de solución, que ni siquiera son esbozados, que lógicamente, en torno a eso, a estos problemas, gira su preocupación. Entonces, ¿cómo conectar las campañas electorales mientras están habiendo tiroteos de todo tipo, que no hacen a los problemas de la ciudadanía, y cómo conectarse con esta, digamos? ¿Cómo salirse de eso y empezar a responder, no para ejecutar ahora, porque no son gobiernos, pero como oferta electoral, justamente, Raúl? Y ese es el gran desafío, Benjamín, y lo que decimos siempre, que nuestra responsabilidad es estar cerca de la gente, tener los oídos agudizados para interpretar los problemas y la necesidad de la gente. Nosotros estábamos en otra cosa, estábamos en el proceso de construcción de generar herramientas de servicio a la ciudadanía, veníamos a defender el COVID gasto cero, que buscaba paliar la difícil situación en medicina de alta complejidad para la ciudadanía para enfrentar el COVID, van para todos. Habíamos presentado un proyecto de ley también muy interesante para combatir la corrupción, manos limpias, para que quienes fueron condenados por crímenes de corrupción ya no puedan volver a ocupar los cargos. Bueno, lamentablemente, este tipo de situaciones se impregnan en la agenda por los motivos que hablamos, el intento de copamiento de las instituciones, un intento de tratar de cambiar, de estabilizar y cambiar el ecosistema electoral, que por un lado, de por sí, hace daño a la institucionalidad de la República, a la seguridad jurídica que necesitamos como garantía y a la paz social que necesitamos como garantía para atraer inversión extranjera, que otra vez genera una solución a la difícil situación en cuanto a la escasez de trabajo que existe en nuestro país. Pero, bueno, este tipo de agendas te obligan a enfrentar estas situaciones, buscar sostener la institucionalidad, el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Y, bueno, a partir de que se solucione esta situación, continuamos naturalmente con nuestra agenda, que también tenemos que decirlo, Benjamín. Lo único que nosotros le pedimos a los colegas que están con esta idea es que, bueno, que ya lo hagan, que ya lo presenten, de manera que esta situación de inestabilidad que afecta al país, cuyo mayor interesado debería ser el oficialismo, Benjamín, porque el oficialismo tiene que ser mayor interesado, pero lamentablemente el movimiento de honor colorado siempre termina preocupándose más por el país que el propio oficialismo, que debería tener la tarea central del Ejecutivo. Pero, bueno, lo único que pedimos está bien, tienen esta intención, no estamos de acuerdo, pero preséntenlo que eso se debata en base al circuito constitucional de los votos en la Cámara de Diputados para iniciar el proceso y una vez que eso se rechace, ya continuemos y termine esta sensación de inestabilidad e inseguridad que se transmite a ese efecto. Decir que no tenían una canoda porque si no hace mucho tiempo el piso era un colorador, ¿verdad? Quiero preguntarte a la vuelta a la pausa sobre un asunto que a mí me llamó la atención esta semana, que en medio de lo que se puede llamar una crisis, digamos, se incorporaban figuras de... una crisis en contra incluso de honor colorado y de su líder, se incorporaban los referentes del oficialismo a honor colorado y capaz que me equivoque, eso se va a seguir dando, parece que en los próximos días. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lectura tiene la clase política para que ello suceda? Te quiero preguntar a la vuelta a la pausa, ¿sí? Con gusto. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Fuego Cruzado. Esperemos que este minuto de pausa no le haya robado la memoria a nuestro invitado y no tenga que repetirle la pregunta de vuelta. Diputado, o sea, ¿por qué se dio en estos tiempos así críticos incluso para honor colorado de ataques a su líder y compañía? Sin embargo, una situación muy especial de incorporación a honor colorado de referentes al oficialismo. Yo creo que el escenario es claro, Augusto, es claro en cuanto a quién tiene la mejor oferta electoral y tenemos que decirlo, es el movimiento honor colorado a través de las candidaturas de Santiago Peña, de Pedro Aliana y el propio líder del movimiento, el expresidente de la República, don Horacio Cartes. Hay un entendimiento en la genuina dirigencia del partido de que estos son los mejores representantes. Se entiende también que los ataques inmisericordios que está recibiendo principalmente el líder del movimiento también tienen que ver con ese intento de cambiar el escenario electoral, el ecosistema electoral y dejarlo o buscar disuadirlo de no bajarse a la cancha de jugar al partido, cosa que evidentemente no está sucediendo. Y en contrapartida, a pesar de todos los ataques, como bien dijiste, Augusto, gracias a Dios, todos los días, prácticamente todos los días vemos sumarse a gobernadores, a diputados, diputados de emblemáticos departamentos, gobernadores emblemáticos, hoy por hoy 10 de los 13 gobernadores que existen en el Paraguay están con el movimiento Honor Colorado, además del intendente de Asunción, o sea que el movimiento Honor Colorado hoy tiene más gobernadores que el oficialismo y que la oposición juntan, eso nunca aconteció en la historia de nuestro partido. Pasa algo parecido con los diputados que más colegas se unen a la bancada, buenos colegas, trabajadores que conocemos sus testimonios de vida y de lucha y estamos sin mal los recuerdos ya por los 25 diputados, a dos diputados de que de por sí nosotros tengamos un tercio de la Cámara, situación que tampoco nunca había pasado, una incidencia tan fuerte desde el punto de vista parlamentario. Hoy mismo nosotros veníamos de una reunión con los futuros presidentes, vicepresidentes de la República y del partido donde se sumaba una parla suriana emblemática también aquí a la capital de la República que anteriormente había militado en el movimiento Colorado que le dice que sí al proyecto de Santi Peña y a Liana y Horacio Carte. Es una situación, una tendencia muy fuerte que se está generando yo creo que por el claro entendimiento de que los mejores candidatos y la mejor propuesta de gobierno proviene del movimiento de honor colorado. Ahora Raúl, esto que te voy a preguntar da para conversar mucho más y tenemos poco tiempo pero aunque sea a nivel de titulares porque mientras el oficialismo lanza guerrillas distraccionistas ataques hasta la bolsa de valores afectando el sistema financiero el ministro del interior miembro del gabinete juicio político a la fiscal general del estado entre tanto en unos días más probablemente Itaipú baja su tarifa pocos días más va a perjudicar al Paraguay a sus intereses va a beneficiar al Brasil vamos a una nueva suba de combustibles de precios en general esto afecta a la población el tema de la inseguridad es el pan de cada día de los paraguay y no se da respuesta a estos tres temas que te estoy señalando pero en realidad son muchos más que están en el centro de atención de los ciudadanos entonces mi pregunta va por el lado siguiente es responsabilidad del gobierno sí pero como es un gobierno colorado ustedes cómo ven esto y cómo analizan en el sentido de cómo le puede impactar al coloradismo no al gobierno el gobierno sabemos que lo desprestigia enormemente al partido colorado y a su proyecto electoral de cara al 2023 creo que hay un claro entendimiento y que la gente diferencia hoy y eso lo sentimos en la calle y lo vemos también en las mediciones diferencia quién tiene la responsabilidad sobre el ejecutivo benjamín el movimiento honor colorado no forma parte del poder ejecutivo del gobierno nacional al contrario la verdad que la verdadera oposición nosotros somos disidencia por definición que somos el partido gobierno que no estamos con el oficialismo pero en muchos casos le toca al movimiento honor colorado ser la verdadera disidencia la verdadera oposición porque fíjate lo que pasa con el juicio político de arnaldo yucio finalmente honor colorado acompaña a un a un pequeño segmento de la oposición que busca plantear plantear un cambio que busca mejorar de forma disruptiva la situación de la seguridad en base a todo lo que estamos viviendo y el crecimiento de todos los índices de crimen de violencia datos estadísticos arrojados por el ministerio público y gran parte de la oposición a través de su abstención que no existe abstención porque el juicio político es a favor en contra te abstené y en contra finalmente ayuda a que permanezca el estatus quo de la seguridad de nuestro país en alianza con el oficialismo entonces hoy por hoy te digo Benjamín la verdadera oposición llamémosle disidencia está en el movimiento honor colorado y hay un claro entendimiento de la gente de que nosotros no formamos parte de este gobierno bueno no son cerroporteños pero me contaron que mañana se produce otra transferencia es importante no te voy a preguntar porque no podés decir nombres y de ese reporteño no hablemos todavía eso es para el próximo lunes te agradecemos mucho el tiempo diputado siempre es un gusto compartir con ustedes a gusto Benjamín y con toda la audiencia de Fuego Cruzado gracias por la invitación gracias a vos Raúl nos vemos mañana así será que pasen que sigan bien cuídense mucho ya llegan instantes cuenta final Música CC por Antarctica Films Argentina